Cuando quiera divertirse, disipar tristezas y olvidar las penas Venga usted para herórica, reina de la costa linda Cartagena Admire usted sus murallas, su bella bahía, cerro San Felipe Embraguece de romance y de la leyenda, usted participe Que si lo quiere pasar, sabroso, con la pareja de su ilusión Venga usted pronto para Cartagena, la tierra buena de la inspiración Que si lo quiere pasar, sabroso, con la pareja de su ilusión Venga usted pronto para Cartagena, la tierra buena de la inspiración Y pasará el coca chica, en el oscilo cocapes en la boquilla Y comerá por esos sitios, marisco fresco que es de maravilla Cuando quiera divertirse, disipar tristezas y olvidar las penas Venga usted para herórica, reina de la costa linda Cartagena Admire usted su muralla, su bella bahía, cerro San Felipe Embraguece de romance y de la leyenda, usted participe Que si lo quiere pasar, sabroso, con la pareja de su ilusión Venga usted pronto para Cartagena, la tierra buena de la inspiración Si lo quiere pasar, sabroso, con la pareja de su ilusión Venga usted pronto para Cartagena, la tierra buena de la inspiración Y pasará el coca chica, en el oscilo cocapes en la boquilla Y comerá por esos sitios, marisco fresco que es de maravilla Y comerá por esos sitios, marisco fresco que es de maravilla Y comerá por esos sitios, marisco fresco que es de maravilla Y comerá por esos sitios, marisco fresco que es de maravilla Y comerá por esos sitios, marisco fresco que es de maravilla